El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras reapareció y se refirió a la polémica salida de tres ministros del gobierno del presidente Gustavo Petro, como también a la reforma a la salud. Sobre la descabezada de Alejandro Gaviria del Ministerio de Educación, Vargas Lleras dijo que nunca debió haberse retirado de la Universidad de los Andes, ni haber sido candidato presidencial, ni mucho menos haber sido parte de este gabinete y en ese ministerio, aseguró el jefe natural del partido Cambio Radical. Vargas Lleras reapareció para erradicar personalmente un proyecto de ley sobre la reforma a la salud, el cual se tramitará en paralelo a la reforma que tiene en curso el gobierno Petro. Error graso, pretende el gobierno descentralizando el sistema. Dejar en manos de cada alcalde del país y de cada gobernador la contratación de la prestación de los servicios, de la autorización de los médicos, de la compra de medicamentos, del pago de cuentas, no conduciría sino a la peor politiquería y corrupción. Este proyecto también pretende ir ampliando el plan de beneficios. En lo que no creemos es que las EPS deben liquidarse, marchitarse. No es destruyendo, sino construyendo.